Yo creo que la actualidad manda y concretamente tenemos que hablar de esta noticia que dice ¿Intentó Piqué volver con Shakira? Las pruebas que lo confirman, esto es lo que publica OK diario. Dice, el problema, según publica el portal especializado Chains, es que se ha sentido, la novia de Piqué, Clara Chía, pues se ha sentido muy mal y además no se lo ha tomado como se lo tomó Piqué. Dice, la reacción de la joven al tema ha sido mucho peor que la de Piqué, sobre el que ahora tendría ciertas dudas de que siga enamorado de ella, básicamente por sus reacciones a la canción que ha paralizado el mundo por los ataques sin red a ambos. Dice, el mismo medio citado, a continuación suelta la bomba, que no es otra que un pensamiento de Clara Chía Martín a raíz de todo lo sucedido con la canción de Shakira que, las cosas como son, más ofensiva no puede ser hacia sus víctimas. Y la respuesta de Piqué de hacer negocio con todo ello. Clara Chía, ni más ni menos, que se habría preguntado si Piqué intentó en algún momento volver con la colombiana, tras el inicio de la relación que ahora florece con la joven catalana. Todo a raíz de aquello de las reacciones de Piqué, pero también de la frase de la canción. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Será verdad y sobre todo de serlo, ¿qué futuro le espera la pareja de moda? Alejandra, ¿tú crees que Piqué intentó volver con Shakira? Bueno, yo creo que todo es posible, ¿no? En esto del amor, incluso si es que además están haciendo tantos buenos negocios, ¿no? Están haciendo buenos negocios. Están haciendo, enhorabuena, porque eso es bueno para la prosperidad. Parece todo un montaje, ¿no? Bueno, está bien. Todo queda en casa, todo queda en casa. ¿Qué queda el dinero en casa? Ahora yo, es que no sé con esta gente, no les leo. Ah, no, 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 no. No, no, no entiendo, no, no, no entiendo. Pues mira, vamos a conectar con... ¿Qué dirán los hijos, no? No, los hijos son pequeños. Pero vamos a conectar con el que más sabe de estos temas, que es nada más y nada menos que Javier Feriani, que está en Los Ángeles. Don Javier, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo anda nuestra gente de lo político? Y aquí hay mucha política en esta relación. Totalmente, totalmente. Javier, ¿tú crees que Piqué ha intentado volver con Shakira o no ha intentado volver con Shakira? Mira, vamos a hablar claro. Bueno, aquí el tema es que la reacción de Piqué a la canción de Shakira fue poco caballerosa para Clara Chía, porque Clara Chía es insultada en la canción. Si vos estás enamorado de Clara Chía, y Clara Chía es tu mujer ahora, y la ataca tu ex-mujer. Fue totalmente egoísta la reacción de Piqué es, me fijo en el reloj, me fijo en los sponsors, me fijo en ese tipo de cosas que tienen que ver con él, pero no salió a defender a Clara Chía. Y esto Clara Chía lo sintió. Es decir, acá no me saliste a defender. La loca de tu ex me está atacando en una canción. O sea, lo lógico es que Piqué se enoje con Shakira. Es decir, mira, decime todo lo que quieras a mí, pero no insultes a Clara Chía. Porque Clara Chía no es la primera infidelidad de Piqué. Clara Chía es la última. Y es la que se le fue de las manos, porque si no hubiera estado en el clandestina mucho tiempo. No pudieron ocultarlo más porque no pudieron. O sea que Javier está insinuando de que Shakira le perdonó muchas a Piqué. Desde el día que ella perdió la voz, ¿se acuerdan cuando Shakira perdió la voz y se fue a ver a tres médicos? Desde ese día, ella se da cuenta quién es Piqué y lo que estaba pasando con Piqué, que es un narcisista, es un tipo que le gusta seducir a hombres, a mujeres, que le gusta esta cosa de las fiestas. Y imagínense, Shakira se da cuenta de eso y pierde la voz. Desde ese momento que Shakira empieza a darse cuenta de las infidelidades de Piqué. El tema es que se le fue de las manos, querían conservar la familia, la imagen. Pero la verdad es que no se puede, porque Piqué se desenamoró de Shakira. Entonces, Clara Chía también nos preguntamos por qué se enamoró de Clara Chía. Ahora salió otra chica llamada Julia, que es guapísima, que también parece que ahora está con Piqué. Es decir, Clara Chía se fue a la casa de los padres, salió corriendo del departamento de Piqué. Porque acá esto termina mal, pero termina mal en todo sentido. Porque además, plata que pierde Piqué es plata que pierde a los hijos de Shakira. No es gracioso, ay, perdió un sponsor, porque son los hijos de Shakira que están perdiendo plata en el futuro. Es la plata de la familia, porque eso, esta es una empresa, Shakira y Piqué, en este momento, que están haciendo dinero para los hijos. Entonces, cualquier pérdida no está buena. Sí perdió Piqué un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Shakira tenía amigos también, que eran sponsors de la Copa Davis, el japonés este que pensó en retirar todo su dinero. ¿Cómo van a quedar las empresas de Piqué en el futuro? ¿Por qué los sponsors no se quieren jugar por Piqué? Porque está en juego la imagen de la mujer. ¿No? Casio y Renault no quieren perder el público femenino. Es un auto que lo compran las mujeres, generalmente el Renault, el Twingo es un auto para mujeres, chiquitito. Entonces, hay un montón de cosas que las empresas no se van a jugar por Piqué, con el tema del Me Too, la defensa de la mujer. Y aunque ella expuso a sus hijos Shakira con esta canción, es mujer y Piqué va a perder en esta guerra. Voy a seguir, te voy a leer la siguiente noticia, porque atención, no solo Clara Chía ha sido perjudicada con esta canción, también la suegra de Shakira, la señora doña Montserrat, Bernabéu. Por cierto, es curioso que Piqué se llame Piqué Bernabéu, ¿no? Dice la noticia, Montserrat, la madre de Gerard Piqué, cada vez más salpicada por el huracán Shakira. Y atención amigos, porque esta noticia de la razón, vamos a enseñar la bruja que Shakira ha puesto en la ventana mirando directamente a la casa de la suegra. Algunos dicen que la han puesto un poco en representación a la madre de Piqué. ¿Qué opinas de esto, Javier? Mira, está claro que los padres de Piqué sabían perfectamente la relación con Clara Chía desde hace mucho tiempo. Eso es lo que le duele a Shakira, que con esa bruja lo que quiere decirle, están viviendo en mi propia casa, está bien que debe haber un arreglo ahí, pero están en mi casa, que yo hice con mi dinero, y ustedes sabían lo de Clara Chía y sabían un montón de cosas más de Piqué. Porque incluso ella, la mamá de Piqué, dice, sí, mi hijo es un chulo. Es decir, un montón de cosas donde sí se comportó como una mala suegra. En ese sentido, Shakira se la baja. Por eso se atreve Shakira a ponerla en la canción. ¿Por qué Shakira se juega a hacerle esto a Piqué? Porque le sabe muchos secretos a Piqué. Si no, no se hubiera tirado a la pileta así tan fuertemente Shakira. Está respaldada por los secretos que ella tiene de Piqué, que deben ser muchísimos y muy fuertes. Dicen que ya está corriendo un video. Nadie lo quiere sacar, pero Shakira quiere que salga el video de Piqué haciendo cositas con sus genitales, que va a salir en algún momento. No lo deja muy bien parado, te quiero decir. Ya algunos colegas míos lo vieron y no está. O sea, que el video existe. El video existe. El video es Piqué haciendo una autosatisfacción con algo muy pequeño. Y se sabe perfectamente que es él, no solo por los pies feos que tiene, sino que es él. Sí, porque es muy pequeño, vamos. Es pequeña la cosa. Es como la palanca. Digamos que es un video pequeño, corto. Es piquetito. Pero esto recién empieza, amigo. Esto va a ser un circo de todo el año. Bueno, bueno. Ahora, ¿por qué Shakira hace el muro entre su casa, que después de la alberca, la piscina, vienen los sueros? ¿Por qué va a ser un muro? Porque todavía no se puede ir de España. Shakira está comprando en cuotas en el Corte Inglés, porque no quiere alertar a la Hacienda los gastos que está haciendo. Y no se va a ir a Miami, porque puede ser que la Hacienda no le guste, que se vaya a ella completamente. Entonces, se va a tener que quedar en España hasta que resuelva el juicio. De Hacienda, donde aquí yo te mostré en este programa, la demanda donde demuestra que en el 2011 ella trajo a sus empleados domésticos y que está viviendo en España en el 2011 como lo dice la Hacienda. Es decir, la demanda que yo presenté de los ex empleados demuestra que Shakira se instaló en España en el 2011 y no en el 2012-13, como ella dice. Esto es importante que lo sepan, porque aquí está la prueba contundente que sus empleados vinieron y en Barcelona se rentó un departamento cerca de Piqué para que vivan los empleados domésticos. Eso no es quedarte a vivir ya. Pues queda bastante claro, Javier. De todas formas, seguiremos hablando de estos temas y sobre todo esa noticia de Piqué, el vídeo, las fiestas de Piqué con chicas y chicos y sobre todo que lo que dice la noticia es cierto, porque en varias ocasiones ya le perdonó a Shakira la infidelidad, pero esta ya fue la gota que comó el vaso. Por eso digo, clarachía no es la culpable, clarachía es el último síntoma. Esto es como lo de Clinton y la Mónica Lewinsky. Cuando pasó eso, Hillary Clinton le pegó una cachetada a Bill Clinton, le dijo, no, te pego porque lo hiciste tan obvio, eres tan idiota que lo hiciste tan obvio. No es que le había hecho una infidelidad, sino que lo hizo tan obvio Bill Clinton. Y eso es lo mismo. Acuérdese que según Bill Clinton eso no era una infidelidad, que no era una relación sexual. No, 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 no. Puede tomar una mano, pero bueno.